Música El mundo está cambiando, y cambiará, el cielo se está dando, hasta poder llegar, y la lluvia al final, luego vendrá el cielo. Música Y cambiará, el cielo se está dando, hasta poder llegar, y la lluvia al final, luego vendrá el cielo. Música Hago de luchar, el tan cansado, y no crees más en nada, pero bueno, en este mundo, el mundo está cambiando, y cambiará, Música 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 Música